Yo daría lo que nunca he visto Tan solo por acariciar tu piel El silencio te deseo así Si algún día llegaras Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel El silencio te deseo a ti Para toda la vida Te esperaré pacientemente A escondidas Y si él se descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien Que espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien Que espera poderla llevar Yo daría lo que nunca di Tan solo por acariciar tu piel El silencio te deseo aquí Si algún día llegaras Que no se puede descuidar en tu familia No se puede descuidar en tu vida No se puede descuidar en tu seguridad